Saludamos a Germán Medina, él es el director de Asociatur, una de las agremiaciones turísticas más importantes de operadores de turismo receptivo en Ibagué. Germán, muy buenos días, bienvenido a Econoticias y ¿por qué están organizando un plantón los operadores turísticos contra los gobiernos? Muy buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo están ustedes en la mesa de trabajo? Emocionados por el trasteo a Acua. Ah, bueno, excelente, los felicito, muy buena labor, tantos años luchando por la radio colombiana, por la radio del Tolima, representándonos, los felicito a ustedes por esa gran iniciativa, a su papá, yo tengo un recuerdo muy bonito de su papá, aunque su papá nunca lo supo. Cuando yo tenía 15 años en el Íbano tuve una tragedia y su papá fue uno de los primeros que nos entrevistó, sino creo que fue el único que nos entrevistó en Tolima sobre este tema. Y pues desde ahí he seguido a Ecos del Conveima. Yo pensé que usted no tenía 50 años. No, 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 yo estoy en 49, me falta uno para los 50. Bueno, ahora si hablemos de turismo, ¿por qué quieren hacer turismo? Es que aparte, bueno, aclaro un tema, aparte de ser director de Asociatur, también soy director de una corporación que se llama Dulimatur, que somos 15 fincas de la Martinica, de la parte baja y media de la Martinica. Hoy voy a hablar en nombre también de Dulimatur, de las fincas y algo del tema de Asociatur, aunque nuestro compañero Marco Antonio, que es el presidente de Asociatur, no demora en conectar. Ya se conectó, ya se conectó. Ah, perfecto. Entonces, yo voy a hablar del tema de las fincas, Marco Antonio, pues se va a encargar del tema de las agencias de viajes. ¿Me comentaba el tema del plantón? Sí, señor. Bueno, es una iniciativa de varios sectores del turismo, no, pues, están los hoteles, están los restaurantes, están las chivas, están las agencias de viajes, están las fincas. Claro, es una iniciativa porque es que tenemos que vernos, tenemos que mostrarnos, decir, aquí estamos, nosotros existimos, tenemos una crisis económica muy fuerte, obviamente, las medidas que han aplicado hasta el momento, pues, no nos han funcionado, a nosotros prácticamente nos dejaron solos, nos abandonaron, mucha teoría, mucha charla, pero en la práctica realmente nada de lo que se ha hecho nos ha servido. Entonces, esa es una de las iniciativas, porque vamos a estar también en el plantón. ¿Pero el plantón es en Ibagué o es en otras ciudades también? No, en este momento el que citamos es aquí para Ibagué, aunque esta iniciativa ya cogió voz fuerte y lo están planteando en varias ciudades. Es que ayer escuché al director nacional de Cotelco en un foro que organizaron los gremios económicos y está muy molesto, ¿no? Por las ocupaciones hoteleras de menos del 2% y se siente abandonado por los diferentes gobiernos. Así nos sentimos todos, es la realidad. Si ellos que son grandes, Cotelco, que es una corporación grandísima, imagínense nosotros los de las fincas, imagínense nosotros los de las agencias. Nosotros estamos totalmente en la quiebra, cerrados los negocios 100%, por lo menos los hoteles hace como una semana pudieron abrir. Las agencias de viajes y las fincas están cerradas desde el 14 de marzo, no tenemos recursos, estamos en quiebra, se nos acabaron los ahorros. Entonces, pues nosotros también estamos muy inconformes con la situación porque se han limitado a darnos cursos, a darnos charlas, a decirnos reinvéntese. Pero es muy fácil usted decirle reinvéntese a una persona cuando usted entra en su escritorio, le están llegando 3 millones de pesos de sueldo, 10 millones de pesos de sueldo, para decirle a unas personas microempresarias que estamos en la quiebra, reinvéntese. Bueno, saludamos a Marco Antonio Ramírez, presidente de Asociatur. Buenos días, querido Marco Antonio, activar su cámara, por favor. ¿Cómo ha estado? Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Escuchan? Lo escucho, pero no lo veo. Sí, no, no, no sé, no tiene, no tiene audio. No, no. No conectó la webcam, o se ve como en blanco. Pero bueno, mientras se resuelve ese problema, hablemos sobre turismo. ¿Por qué quieren ir a plantón en Ibagué? ¿Y contra quién van a protestar? Bueno, muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, queremos protestar porque pues realmente, como lo decía el compañero Germán, nos hemos sentido totalmente abandonados por parte del gobierno municipal y por parte del gobierno departamental. Nosotros ya vamos para 130 días que pues realmente no recibimos ni un solo ingreso por parte de nuestra actividad principal que es el turismo. En Ibagué hay aproximadamente 100 agencias de viajes. Eso representa más o menos un promedio de 300 empleos y pues realmente la situación es bastante caótica para el gremio de las agencias de viajes. Bueno, ¿qué piensa Germán Medina de los apoyos del gobierno municipal y del gobierno departamental para el turismo? ¿Y por qué no se trabaja directamente con ustedes y si, por ejemplo, con la Cámara de Comercio de Ibagué? ¿Se han sentido respaldados por la Cámara? No, lamentablemente en este momento no, porque una cosa era antes de la pandemia y otra cosa es ahora la situación actual. La alcaldía, gobernación han intentado hacer unos esfuerzos, pero nos hemos quedado en esfuerzos. No hemos llegado a nada concreto. Pero lamentablemente los procesos de ayudas, de auxilios que nos iban a dar, por ejemplo, el convenio que hizo Banco Oldes con Cámara de Comercio no sirvió para absolutamente nada. A ninguno nos quisieron dar crédito porque Banco Oldes, pues obvio, le dio el dinero a la banca y eso que fue un arreglo con la Cámara de Comercio. Que yo pensaba que la Cámara de Comercio pues iba a darle otro manejo a ese dinero. Entonces ese convenio Banco Oldes se lo trasladaron a los bancos. Entonces vamos a los bancos y nos dicen, primero, ustedes están reportados, nosotros somos microempresarios. Si miramos, más del 98% de los microempresarios estamos reportados. Porque a nosotros no nos miran los estados financieros. Mi empresa puede ser, puede tener recursos, la empresa como tal, porque yo muevo unos recursos por mi empresa. Pero yo, como Germán Medina, puedo estar reportado. Entonces a mí, como mi microempresario, no me miran los estados financieros de la empresa, sino me miran mi estado financiero y que yo tengo un reporte de data crédito de un celular de 500 mil pesos, de todo ese cuento, entonces de ahí nos quitan. Listo, usted está reportado, no sirve. Ah, bueno, entonces vamos a quitar esta parte. No, el turismo es una actividad de riesgo. Entonces ninguno de los microempresarios que yo conozco ha recibido los aportes o las ayudas de Banco Oldes ni siquiera para crédito. Porque inicialmente dijimos, no nos regalen, no nos subsidien, háganos los préstamos. No necesitamos mucho. Con 10 millones nosotros nos sostenemos. Y no, no fue posible de ninguna manera. Nadie intervinó por nosotros. Se habló mucho, mucha conferencia, pero en definitiva los recursos de Banco Oldes por convenio Cámara de Comercio nunca llegaron a los microempresarios. Si hacemos una lista de 100 microempresarios, le habrá llegado a uno, aunque no lo conozco. Entonces es muy complicado y no nos, ningún auxilio nos llegó. Nosotros no aplicamos a ninguna de los auxilios del gobierno. Por equio, ya motivo de los microempresarios. Porque, ojo, llegan y nos sacan unas estadísticas y cuando uno mira, ay, si le prestaron, colocamos de la banca de tantos millones. Sí, pero a grandes empresarios. Yo estoy hablando del microempresario como las fincas, que somos dos, tres personas trabajando, como las agencias de viajes, que son dos, tres personas trabajando, ¿sí? Como muchos hoteles que también son pequeñitos, como los conductores de turismo, ¿sí? A ninguno nos llegaron los auxilios que tanto hablaron, que tanto manifestaron en diferentes sectores. Bueno, vamos a preguntarle, Antonio, su opinión, si usted va a hacer ese plantón, si es contra el gobierno nacional, departamental, local, si no ha sentido apoyo de ninguno, si sí siente apoyo de alguno. Realmente, pues la gente, la gente de turismo, el gremio de turismo, pues está, primero, pues muy inconforme, tanto, pues con, además, que todo, con alcaldía y gobernación. Porque, pues realmente el respaldo ha sido mínimo, lo único que nosotros recibimos de parte de alcaldía inicialmente fue un pequeño mercado, pero pues realmente se olvidaron totalmente de nosotros. En este momento, yo creo que de toda la oferta de agencias de viajes que hay en la ciudad de Ibar, yo creo que el 90% van a cerrar sus agencias, o ya cerraron, porque pues realmente ya la gente agotó sus recursos, ya la gente no da más cosas. O se están dedicando a otras cosas, ¿no? Se están dedicando a la comida, por ejemplo. Sí, ya la gente, ya la gente agotó sus recursos para pagar servicios, para pagar arriendos. Entonces, pues como dicen por ahí, una palabra maldicha para mí, se reinventaron. Yo diría que nos estamos rebuscando con otras actividades totalmente ajenas a la actividad del turismo. Mucha gente está vendiendo lechona, está vendiendo tamales. En mi caso, pues yo estoy vendiendo seguros obligatorios, tecnología, pero cosas totalmente ajenas al turismo para poder subsistir, para poder sobrevivir. Y pues lógicamente los ingresos se han bajado en un 80%, en un 80%, o sea, los ingresos de todas las agencias de viajes en este momento. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues cerrar, porque pues no hemos recibido ayuda del gobierno departamental ni municipal. Nosotros inicialmente al gobierno departamental le propusimos que por qué no poner un capital semilla en cada una de las agencias de viajes, en las empresas de viajes. Un capital semilla que se podría, algo así como algún día se hizo el Banco de los Tolimenses, ¿sí? Entonces, ponernos un capital semilla y que pues nosotros subsistiéramos mientras tanto se reiniciara la actividad. Con la génesis del banco, ¿no? No como terminó, ¿no? ¿Cómo? Que con la génesis de lo que se pretendía con el banco, porque infortunadamente el banco terminó mal, ¿no? Pero la idea era buena. Afortunadamente, desafortunadamente, pues no terminó bien. La idea pues era muy buena, como pasa en muchas ocasiones, pero pues finalmente no tuvo un final feliz este Banco de los Tolimenses. ¿Qué opina Germán Medina del convenio de la gobernación del Tolima suscrito en febrero con la Cámara de Comercio de Ibagué por 714,3 millones con los siguientes rubros? Atención. Capacitaciones, 85 millones 33 mil pesos. Hay que repetir que esto fue antes del COVID que se suscribió, ¿no? Marketing digital, 70 millones 13 mil pesos. Era la propuesta que hizo Brian Buya. Dos ferias internacionales, posiblemente era una, B-Travel en Barcelona y otra en Argentina u otro país, 278 millones 710 mil 283 pesos. Anato, 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 mucha atención, 185 millones 675 mil 717 pesos. Y el último ítem, Día del Sombrero y de la Lechona Tolimense, dos eventos que los hizo muy bien la Cámara, 94 millones 868 mil pesos. Hay que considerar que esos ítems eran cotizados cuando se hablaba de ferias en grande presenciales, no con el alto componente de la virtualidad. Bueno, el convenio inicialmente fue bien planteado, ¿sí? Porque estábamos en un estado normal. Pues todos los ítems que se plantearon en su momento eran viables, ¿sí? En algunos casos, pues no tan necesarios, pero pues había que hacer el ejercicio. Anato, me refiero a Anato, Anato fue una buena experiencia. Este Anato lo vi muy bien organizado. Por eso, yo fui a la feria, pero pues no estuve en el stand participando como tal, pero sí acompañando a varios amigos del sector, haciendo presencia. El stand como tal fue bien trabajado, muy bien organizado. Se corrigieron muchos errores anteriores, la publicidad fue bien manejada, ¿sí? Hubo pequeñas fallitas, pero mínimas. Pero pues Anato, digamos como tal, sí se estructuró bien y se hizo lo que se tenía que hacer. ¿Sí? Listo. Hasta ahí viene. Anato fue los últimos días de febrero y creo que ese convenio lo firmaron el 18 de febrero, si no estoy mal. ¿Correcto? Listo. Entonces, me imagino que esos recursos lo que se ha podido utilizar es lo de Anato. Lo demás, yo creo que hay que hacerle una modificación, ¿sí? Al rubro de capacitación, al de marketing, al de las ferias, ¿sí? Hay que hacer una modificación, o escuché ayer que la directora de Cotelco había, decía que ella conoce muy bien el tema, que terminar el contrato y hacer un nuevo contrato, pues con otras ideas diferentes, porque nosotros tenemos ahora otras necesidades. Nosotros ya estamos cansados de capacitaciones, Juan Pablo. Nosotros ya estamos cansados de que nos digan, hagan página web, hagan cursos de marketing digital, le tenemos el youtuber, le tenemos el influencer. No, nosotros ya en esta época no necesitamos nada de eso. Capacitaciones tenemos de todas, gratis. Yo en este momento soy e-commerce de la EAN, una capacitación que duré dos semanas, con un convenio de la EAN, con Impulsa, con el gobierno, ¿sí? Hay una, Carlos Sazblín, el empresario, tiene una fundación en España que da capacitaciones gratis, ¿sí? Entonces no hay que gastarse de 85 millones en capacitaciones, porque todo es absolutamente gratis ahora en este momento de la pandemia. Marketing digital también es gratis en este momento. Entonces esos 70 millones tampoco es necesario gastarlos en eso. Ahora, todo eso de marketing digital, en la página coronaviruscolombia.com, hay 50 empresas que se dedican a eso gratuitamente. Durante este año, en la parte de abajo hay unos íconos y hay 50 empresas dedicadas a capacitaciones, a marketing digital, a lo que a usted se le ocurra en internet, ellos lo hacen gratis. Las páginas ahora se las hacen gratis también. Entonces esos rubros yo creo que hay que cambiarle la destinación y ya le digo que necesitamos nosotros realmente y no cursos y cursos. Lo de las ferias internacionales, obvio, las ferias ya se cancelaron, no hay ferias internacionales. Entonces ese recurso también se puede recuperar e invertirse realmente en el turismo, porque es que el nombre turismo lo han utilizado para capturar, para captar recursos. Pero ¿sabe qué pasa, Germán? Es que creo que jurídicamente no se puede cambiar el rubro y decirle hágase la plata para los operadores turísticos que están fregados en Ibagué. Pero entendí que sí que se cancelaron. Entonces es liquidar, ¿no? Liquidar, exacto. Es que esa es la opción. Liquidemos ese convenio, ese contrato y hacemos uno nuevo con lo que realmente requerimos. ¿Sí? Eso es cuestión de tener una voluntad de hacer. Bueno, creo que se desconectó Marco Antonio Ramírez, pero la idea es ayudarle al sector, porque es que el tejido empresarial de Colombia y de Ibagué es mayoritariamente pequeño. Y usted ilustraba, Germán, una problemática de Bancóldex, que es una realidad nacional. Infortunadamente el gobierno no puede obligar a la banca privada, porque Bancóldex es un banco de segundo piso, que lo que hace es garantizarle y estimular a la banca privada que le preste a los empresarios o a los ciudadanos, pero no se puede por decreto obligar. Entonces ahí es donde el gobierno tiene que ser creativo y ilustrar algunos mecanismos financieros diferentes, diferenciales, que se puedan hacer incluso directamente con el mismo gobierno. El ministro José Manuel Restrepo, a quien yo represento en la Cámara de Comercio de Ibagué, ilustraba hace algunas semanas con el alcalde de Ibagué en una entrevista con Econoticias, que se puede hacer directamente, como ya lo han hecho con otras ciudades de Colombia, directamente el ministerio con el gobierno municipal, y el gobierno municipal podría, de esos dineros, conseguir más recursos del gobierno nacional para que 23 mil millones de pesos sean para los pequeños y no solamente para los medianos y grandes. Marco Antonio. Bueno, Juan Pablo, muy buenos días. Bueno, lo que decía Germán es verdad, la idea del contrato era buenísima, el objeto del contrato era buenísimo, porque si se pone uno a mirar, pues el Día del Tamal es importante para la ciudad porque hace parte de nuestro patrimonio cultural. El Día de la Lechona, lógicamente también el Día del Tamal, son eventos muy importantes que ya están por ordenanza del departamento, entonces son bien importantes. Lo de la Feria de Anato, pues yo siempre he dicho que el día que no asistamos a la Feria de Anato, pues realmente ese día el departamento va a dejar de existir. Y pues por primera vez, yo creo que por primera vez los operadores de turismo íbamos a asistir a una feria internacional, una feria internacional en Barcelona y una feria internacional en Argentina. Yo pienso que es muy importante para el departamento, es una forma de de llegar internacional al turismo, al turista de otros países, pero pues desafortunadamente no se realizó, faltaron más o menos, eso fue para el puente, estaba programada para finales de marzo. Entonces yo pienso que pues si no se utilizó este recurso, se le puede dar otra dirección. En este momento, como le decía anteriormente, los operadores de turismo no la estamos pasando bueno, como dicen por ahí, cuando se monta en la chiva, la estamos pasando mal, la estamos pasando duro. La gente, pues como le decía anteriormente, ya se le agotaron sus recursos, ya no tiene dinero. Entonces yo pienso que no solamente con esos 250 millones de pesos que quedan, sino generar otros recursos para ayudar a los diferentes operadores de turismo del municipio y del departamento. Vuelvo e insisto, una figura sería utilizar un capital semilla y decirle a los operadores de turismo, mire, aquí está ese capital semilla para que ustedes subsistan, reabran sus empresas en el momento que sea con los respectivos protocolos de seguridad. Lo de las capacitaciones, pues yo pienso que en su momento son necesarias, lo de la promoción en su momento es necesario, pero por el momento yo pienso que los operadores de turismo del departamento y del municipio no le estamos necesitando eso, lo que en este momento necesitamos es subsistir, necesitamos buscar una forma de reabrir nuestras empresas cuando sea necesario. Ese es mi punto de vista con respecto a lo que usted me preguntaba con Pablo. Y es que el PIB del departamento del Tolima en materia de turismo está representando una suma muy importante en mi querido Germán y Marco Antonio. Yo pienso que los gobiernos deben prestarle cada día más atención al turismo por encima de muchos sectores que me merecen por supuesto mi mayor respeto, pero el turismo es el llamado a generar empleo si lo vemos desde el punto de vista de las agencias, de los operadores, del turismo receptivo, de las chivas, de los hoteles, de la gastronomía, de los parques temáticos, de los parques que no se encuentran solamente en Ibagué sino también en las capitales circunvecinas, en Melgar, en Alvarado, en Piedras, etcétera, en el mismo Ibagué, en Venadillo, hay un potencial importante para desarrollar y hay que apoyarlos porque el turismo tiene cuatro líneas de negocios base que son el turismo corporativo, el de salud, el de cultura y el de naturaleza. Estos dos últimos en los cuales el Tolima tiene grandes potenciales como lo es nuestro adjetivo calificativo de capital musical de Colombia. El alcalde Andrés Fabián Hurtado debe prestarle muchísima mayor atención a consolidar ese ícono que es el panóptico de Ibagué arquitectónico único en Colombia, el edificio de la Cruz y su estructura para poder desarrollar allí un museo interactivo de la música y pensar en proyectos en grande. No pensemos en proyectos chiquitos de guitarritas y maracas en el panóptico o de recordar a la guerrilla con el cuento de los derechos humanos. No, hay que desarrollar en la música que es lo que genera empleo con el turismo y la cultura, mi querido Germán. Juan Pablo, usted acaba de decir algo que se está volviendo una tendencia mundial, el turismo de naturaleza y el turismo rural. La Organización Mundial de Turismo dijo el futuro es el turismo de naturaleza y el turismo rural y eso es lo que nosotros tenemos acá en el Tolima, acá en Ibagué. Nuestras fincas de Dolima Tour de la Martínica están trabajando de a poquitos para estar listos porque es muy cómico me parece a mí que los entes están haciendo publicidad, quieran hacer una gran publicidad, gastarse en una gran cantidad de recursos en publicidad diciendo venga el Tolima, venga el turismo de naturaleza, venga el turismo rural y resulta que a las fincas las dejaron abandonadas. Nosotros, por ejemplo, en la Martínica nos estamos preparando pero de a poquitos porque no tenemos recursos. Si a nosotros nos dicen montenos protocolos de bioseguridad, no tenemos el dinero para hacerlo porque las fincas hay que echarle guadaña y eso vale, hay que pagar a unos empleados, hay que mantener la piscina, la cabaña, el camping, ¿sí? El surco de la tierra hay que abonarlo, si a nosotros nos ponen unos protocolos de bioseguridad en las fincas no tenemos los recursos, no tenemos la plata porque no nos ha entrado dinero, las tenemos cerradas. Esa plata, esos protocolos de bioseguridad debería darnos la alcaldía de la gobernación o la cámara de comercio con un convenio de estos. Si nos dicen hay que tener plazo hasta mañana para pagar la cámara de comercio, señores cámara de comercio no tenemos plata para pagar ningún registro, no hay plata, no hemos recibido recursos, no podemos pagar cámara de comercio, esa sería otra buena ayuda, exonérenos de la cámara de comercio, vimos que en este momento no hay recursos, ¿sí? Entonces, ¿con qué vamos a pagar? Esa sería una buena medida. Y si no pagan cámara de comercio a más tardar mañana no va a poder elegir ni ser elegido en dos años largos en las elecciones de junta directa. Sí, pero eso era en otro mundo antes del COVID, en este momento hay que comenzar a trabajar pensando en que el COVID nos cambió la vida, ¿sí? Si yo no pago, pues tendrán que darme una exoneración, pero tendrán que darme en un certificado de que fue por la pandemia o que estoy al día o alguna cosa, hay que montar la figura. Perfecto. Porque no tengo plata para pagar. Germán, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Bueno, a ustedes, Juan Pablo, muchas gracias por la entrevista, estamos atentos a cualquier situación, lo espero mañana en el plantón tomando la nota. Por favor, que nos acompañen los medios. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. Marco Antonio Ramírez, presidente de Asociatur, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la oportunidad, gracias por el micrófono y mañana lo esperamos en el plantón y espero que nos sigamos apoyando, nos sigan apoyando ustedes como medio para mirar cómo el gobierno nos ayuda con esta situación tan difícil que estamos pasando las agencias de viajes. Muchas gracias. ¡Gracias!